pero también agradecer y desde ya como habíamos mencionado ayer en horas de la mañana está con nosotros Luis Lescano, el doctor Luis Lescano, presidente de el Consejo Nacional de Educación del Perú, y porque la Mayeque va a ser sede de un importante taller donde se va a abordar un tema muy importante y crucial, el cambio climático, y para ello está con nosotros y desde ya le damos la cordial bienvenida al doctor Luis Lescano que está con nosotros aquí en el set de Canal 41 y la multiplataforma del diario La Verdad. Muy buenos días, doctor, qué gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros venimos del Consejo Nacional de Educación a traer excelentes noticias para la comunidad educativa de la Mayeque y efectivamente el día de hoy estamos dando inicio a un taller que va a tomar tres días de duración y estamos trayendo a expertos de París de la Oficina de Educación para el Cambio Climático para poder formar docentes, capacitarlos, y sobre todo instalar conciencia ambiental a través de estos docentes en la comunidad educativa. Van a ser unos talleres sumamente provechosos. Hemos comenzado en Lima la semana pasada en Cusco y ahora vamos a culminar en la Mayeque precisamente para que la Mayeque tome conciencia de la necesidad de estar alineados de educación y cambio climático y fortalecer la conciencia climática a través de docentes que van a ser preparados en la Mayeque, docentes de educación básica y docentes de educación superior, Carlos. Ahora, a propósito de la información de la plataforma que se tiene y que se va a trabajar, es preocupante porque, por ejemplo, no solamente se habla, digamos, de la repercusión que ha tenido durante todos estos años el fenómeno el niño, ahora la niña, sino también ya el tema de la gran acumulación de desechos, de residuos sólidos, la problemática que enfrentan los municipios y de manera general los gobiernos para poder hacer frente a esta eliminación y sobre todo a la acumulación que se dan en las calles y es también un grave problema que, tengo entendido, se va a abordar en estos talleres. La Mayeque tiene su contexto, tiene sus propios temas, su propio problema de cambio climático. Nosotros somos conscientes que Perú es un país muy diverso y los problemas de cambio climático no son los mismos de los que ocurren en La Mayeque con el Cusco, por ejemplo. Por eso es que nosotros el año pasado hicimos visita a todas las regiones del Perú, absolutamente a todas las regiones, identificando la problemática en materia climática en cada una de las regiones. Estuvimos en La Mayeque, es la tercera vez que el Consejo Nacional de Educación en este corto tiempo de la gestión nuestra ya está en La Mayeque porque nos interesa implementar el proyecto educativo regional de La Mayeque, alineado al proyecto educativo nacional, que es sumamente importante porque esa es la política que va a adoptar el gobierno regional y los gobiernos locales de La Mayeque, sumamente importante, pero en esta oportunidad estamos incluyendo como un tema muy importante dentro de este proyecto educativo, que en realidad es una política, la necesidad de enfrentar el cambio climático. Claro, y justamente usted iniciaba su presentación mencionando de que traían asistencia desde Francia, de París, hay una entidad muy importante que está apuntalando también este trabajo. La verdad es que es una oportunidad sobre todo para los docentes que van a ser formados, única. Nunca, nunca en el país está viniendo gente experta con conocimientos actualizados y que han estado en distintos continentes para abordar y capacitar a docentes. Acá en Perú se van a capacitar a 180 docentes, 60 en La Mayeque. Ningún otro docente va a ser capacitado con expertos que vienen con toda la experiencia del cambio climático y además toda la digamos la doctrina y la teoría acumulada para que se aplique en Perú. Entonces en realidad estos docentes van a ser privilegiados porque es un tema prioritario y novedoso que se está realizando en nuestro país. Ahora, independientemente de esta capacitación y del hecho de que ellos van a tener que volcar este conocimiento luego o transmitirlo a sus alumnos, en este caso a nivel de sus escuelas, van a tener ellos alguna otra, digamos, alguna otra actividad que desarrollar complementariamente a esto? Ellos asumen una responsabilidad, ellos asumen un compromiso. Capacitarse por 53 horas en estos temas como mandan los estándares internacionales por expertos que vienen en París implica un compromiso de trasladar, no solamente a sus alumnos, trasladar a otros colegas para que esto se difunda. Y por eso es que la presencia nuestra implica y apunta justamente a que este tema del cambio climático y de la conciencia ambiental se difunda, en este caso en toda la región de Lambayeque. Y no solamente de Lambayeque, estos docentes también deberían de compartir estas experiencias con docentes de las regiones aledañas para que esta difusión cada vez sea más extensa. Claro, es interesante esto porque para empezar, esto es novedoso, nunca antes se había dado y más aún desde el Consejo Nacional de Educación que está priorizando estos temas para poder de alguna manera ir apuntalando e ir involucrando a más docentes porque en realidad es poco usual ver este tipo de capacitaciones. Es Carlos, es pionero, esto es pionero, pero además los docentes no solamente se van a beneficiar por los contenidos, con la sensibilidad que quiere además impactarse, los docentes van a ser certificados. Hay un convenio que hemos hecho desde el Consejo Nacional de Educación con la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, la Universidad de Educación. Ellos van a dar una certificación juntamente con los expertos que vienen de París para que estos docentes tengan una certificación que no la van a tener otros. Ahora, pero los docentes tienen algún perfil, han sido seleccionados previamente o se han inscrito de manera voluntaria. Nosotros para eso, como ya esto era un tema que lo habíamos advertido de hace tiempo y lo tenemos programado, hicimos las coordinaciones y aquí me detengo para poder expresar mis saludos al gobierno regional de la Mayeque, específicamente a la Crencia Regional de Educación, como ocurrió con CUS y como ocurrió con Lima. Nosotros nos involucramos con las autoridades del Consejo para que sepan lo que venían, se dieron cuenta de la importancia y escogieron a docentes específicamente, en este caso las autoridades de acá, a docentes para que puedan participar, docentes de educación básica y docentes de educación superior. Hay, por tanto, un filtro de docentes que reúnen las condiciones de sensibilidad ambiental y de, digamos, perfiles que puedan justamente luego trasladarlo al resto. Ahora, usted también mencionaba, doctor Rezcano, usted vino hace poco también a la ciudad de Chiclayo, entiendo también ya como presidente del Consejo Nacional de Educación, a poder impulsar el proyecto educativo regional, hacer algunas variaciones respecto a este importante documento, instrumento de gestión, que va a permitir tener, digamos, o validar o ir monitoreando el avance de la currícula y de otros aspectos que tienen que ver con, propiamente, con, valga la redundancia, con la currícula regional de la Mayecana. El viernes a las once de la mañana vamos a tener una reunión con la autoridad, con el gobernador regional. Nosotros, previamente, ya hemos tenido conversaciones, tenemos un coordinador marco regional del consejo que está en el norte y que ve las regiones de Trujillo, perdón, de la libertad de la Mayecke, y ya hemos notado un interés especial, una decisión política de impulsar el proyecto educativo regional. Y eso es bueno. Y eso es bueno. También para eso es nuestra presencia, para ir avanzando y para seguir acompañando a las comisiones de participación regional en la Mayecke, donde están las autoridades educativas, civiles, para apoyarlos técnicamente en el seguimiento y en la implementación del proyecto educativo regional. Ahora, pero esta, la primera mesa en la que usted participó, se desarrolló el año pasado. ¿A la fecha debe haber un avance significativo o ya se concluyó? Entiendo que ya están ya, que han avanzado y que ya están a punto de, digamos, desarrollar ya el programa, culminar el programa, para arrancar rápidamente con la implementación. Carlos, sí. Digamos que no se ha notado el cambio de gerente regional de educación, porque usted cuando vino, encontró un gerente, ahora va a encontrar otro, y esto probablemente en algún momento puede generar un bache. Es que el gerente regional actual, el señor Dióces, ya estaba involucrado como asesor en la gestión anterior. Claro, sí. De manera de que lo que ha hecho él acertadamente, por supuesto. Yo quisiera, Carlos, antes que puedan terminar estos minutos de entrevista, quisiera agradecer especialmente a la Oficina de Cambio Climático de París por estos ayeres. Quiero agradecer a la Universidad Enrique Humán y Valle de la Cantuta, agradecer a DBB Internacional, que es una organización, una fundación alemana, que ha hecho posible que podamos estar aquí en Chiclayo, al equipo del Consejo Nacional de Educación y, por supuesto, también a la Universidad, a la UTP, Universidad TN de Perú y a la Universidad Continental, que también han apoyado en la realización de estos talleres. Ahora, en caso del proyecto educativo regional, ¿cuándo debería ponerse en marcha, en implementación, una vez que se concluya? De manera inmediata. Mira, estamos hablando de julio. Las autoridades están hablando de julio, o sea, en este momento. O sea, ya, digamos, esta visita nuestra va a permitir ya fijar plazo, fijar fechas, nuestro acompañamiento, incluyendo en esas oportunidades, de manera de que han pisado el acelerador. Y eso nos complace muchísimo. Y eso es interesante, porque además hemos visto cuán involucrados han resultado todas las instituciones educativas delegando a sus representantes a través de las unidades de gestión local, ¿no? Sí, y la verdad, Carlos, que el esfuerzo vale la pena para la comunidad educativa de Lambayeque, porque se está organizando la política regional a través del PER de Lambayeque, sobre la base de propósitos importantes, de vida ciudadana, valores, bienestar socioemocional, la equidad, la inclusión, pero es todo esto, la sostenibilidad ambiental, la empleabilidad, todo esto ha aterrizado en la problemática del propio Lambayeque, que es lo que importa. Doctor, para ir terminando, porque usted tiene que empezar una ceremonia a las ocho y treinta. Dígame, aparte de este taller que es interesantísimo para los docentes sesenta que han sido, digamos, inscritos para esta, para esta, para que empieza hoy, perdón, y además del proyecto educativo regional, en el caso propiamente de Lambayeque, ¿hay alguna otra novedad que por ahí, o algún plan de trabajo que se esté trabajando o articulando? Bueno, el proyecto educativo nacional, como toda obra humana, tiene que actualizarse, tiene que cambiarse. Por tanto, es un, es un, es una política que contiene los elementos más importantes para la construcción de las principales medidas en materia de educación a nivel nacional, que se traslada al proyecto educativo regional. El tema del cambio climático ha sido un componente de desarrollo específico y además con experiencia internacional que está viniendo la gente de París para crear conciencia climática. Pero ya el Consejo de Educación está también viendo, estudiando, cuáles van a ser otros componentes que vamos a, a trabajar, hay, hay, digamos, mucha preocupación por el tema socioemocional de los estudiantes, con la pandemia, lo que está ocurriendo, todo lo que tú mencionabas, todo eso cae en... El tema de la salud mental. Exactamente. Hace poco usted creo que vio lo que ocurrió en el colegio de Sofía, donde fue algo descomunal, nunca se había comentado. Todo eso, todo eso, todo eso está incorporado dentro de lo que es el propósito del proyecto educativo del bienestar socioemocional. Entonces, allí queremos también tener una especial mirada en relación con lo que está ocurriendo y probablemente eso también implica una actualización, un desarrollo mucho más focalizado dentro del proyecto educativo nacional para que también pueda alinearse y escalar para los proyectos regionales y los proyectos locales. Dios mediante todo esto se concrete en favor de la educación que tanta falta nos hace en todos estos instrumentos de gestión, en la colaboración de los principales actores del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional de Educación y de todos en general, porque es desde el hogar, como usted bien dice, desde la, digamos, desde la enseñanza de los valores, la práctica de los mismos y sobre todo hacer de que estos, digamos, se prolonguen durante la permanencia de los seculares en aulas. El sector educativo tiene actores importantes, el Estado con un rol importante, con un rol rector, las instituciones educativas, por supuesto, también, porque son las que fomentan el desarrollo de conocimientos de las personas, los propios estudiantes, la educación cuesta, la educación, las infraestructuras cuesta, los laboratorios cuestan y, por tanto, esto tiene que ir acompañado de un impulso económico. El país tiene que crecer, tiene que desarrollarse económicamente para que hayan suficientes materiales, suficientes recursos para brindar a los estudiantes. Hay un impulsor que es económico, allí el Estado también tiene un papel importante y el sector educativo con su propia problemática debe ir creciendo, que como decía hace un momento, básicamente con un rol en el que hay una, un traslado de conocimientos, pero en el que el tema de los valores y principios es fundamental. Bien, doctor, no sé si algo más quisiera agregar en esta... No, Carlos, yo simplemente quisiera saludar a la comunidad educativa de Lambayeque. Estoy muy contento de estar en Lambayeque. Mi familia materna y mi madre fue chiclayana, por tanto, yo me siento en casa, como como en casa, y a ti, Carlos, te agradezco por la sensibilidad que estás mostrando y darnos la oportunidad de expresar en este espacio lo que está haciendo el Consejo Nacional de Educación a nivel regional y a nivel nacional. Y, de hecho, vamos a tener que replicar lo que va a desarrollarse en este taller que inicia hoy durante dos, tres días, y vamos a estar ahí viendo y haciéndole un monitoreo a los resultados que se puedan lograr de estos talleres. Muchísimas gracias. Va a ser sumamente interesante. Muchísimas gracias por el compromiso, señor Carlos. Muchas gracias, gracias. Estuvo con nosotros el doctor Luis Lescano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación. Vamos a una pausa y retornamos todavía con más información. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.